¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Sí, me lo llevo. Date una vuelta, Harry. Beatrix Bloxham, 1794-1810. Autora de las fábulas de las setas, una serie de libros infantiles prohibidos cuando se descubrió que provocaban náuseas y vómitos. ¡Eh, vosotros tres! ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Genial, trato hecho. Date una vuelta, Harry. ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Lo compro. Date una vuelta, Harry. ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Genial, trato hecho. Gracias, Harry. Nos vemos luego. ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Lo compro. Date una vuelta, Harry. ¡Eh, vosotros tres! ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? ¡Bien! ¡Gracias, Harry! Nos vemos luego. ¡Eh, vosotros tres! ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Bien. Piénsalo bien, Harry. Tengo algunos cromos de coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Sí, me lo llevo. Gracias, Harry. Nos vemos luego. ¡Eh, Potter! ¿Te interesa un cromo de coleccionista? Bien. Date una vuelta, Harry. ¡Eh, vosotros tres! ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Bien. Piénsalo bien, Harry. ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Lo compro. Gracias, Harry. Nos vemos luego. Tengo algunos cromos de coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Sí, me lo llevo. Un buen trato, Harry. ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Suena bien. Los compro. Piénsalo bien, Harry. Tengo algunos cromos de coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Trato hecho. Un buen trato, Harry. ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Lo compro. Un buen trato, Harry. ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Bien. Que disfrutes del cromo, colega. ¿Coleccionista? Eh, vosotros tres. ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Sí, me lo llevo. Que disfrutes del cromo, colega. ¿Coleccionas cromos? ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Lo compro. Bien. Date una vuelta, Harry. Eh, vosotros tres. ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Grato hecho. Piénsalo bien, Harry. Fortuna mayor. Hola, Fred. Hola, George. Harry Potter, el niño que vivió. ¡Esto es mi excepción! Salazar Slytherin, medieval, fechas desconocidas. Cofundador de Hogwarts. Una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre. ¡Esponja de acción! Godric Gryffindor. ¡Esponja de acción! Dumbledore, director de Hogwarts. ¡Helga Hufflepuff! Rowena Ravenclaw Bien, ¿queréis volver a consultar la lista de logros? Pues venga. Bien hecho, muchachos. Habéis completado los requisitos de tercer curso. Buen trabajo. Espléndido, diría yo. Podéis estar muy orgullosos. Ha sido muy valiente lo que habéis hecho por Sirius Black y Buckbeak. Ahora portaos bien durante el verano. Mientras el expreso de Hogwarts lo llevaba junto a sus amigos a la estación de King's Cross, Harry recordó algo que había dicho el profesor Dumbledore. ¿Crees que las personas fallecidas que queremos no llegan a dejar del todo? ¿No crees que nos acordamos más de ellos cuando tenemos problemas? Tu padre está vivo en ti, Harry. Y se manifiesta con más claridad cuando lo necesitas.